ah, vamos con palo Juan, eh eh, con Juan con Juan adiós con Juan sobre los proyectos que están haciendo aquí a usted, yo lo conozco necesitamos Seminito, hablarnos sobre la supervisión que está haciendo aquí en alguna salada y la calle si, buenos días. Nosotros estamos cumpliendo instrucciones del señor presidente Daniel Omedina que incluyó al Ministerio de Honra Pública a través del licenciado Gonzalo Castillo de venir a hacer un trabajo de evaluación a varias solicitudes de esta provincia ese es el fin de nuestra visita, hicimos aquí un recorrido con el síndico con Eliseo y con Ángela viendo los barrios que nosotros vamos a asfaltar en los próximos días o sea, estamos haciendo esta primera visita, levantando las necesidades y ya en los próximos días nosotros nos pondremos en contacto de cuando el Ministerio de Honra Pública dará a formar inicio a estos trabajos. ¿En cuánto está contemplado, en cuánto millón está contemplado la falta de aquí de alguna salada? Sí, yo les decía que nosotros estamos en la fase de estudio y diseño todavía estamos levantando los barrios, levantando también la carretera que comunica esperanza con Mao donde nosotros vamos a hacer un trabajo de recuperación donde se van a ampliar los paseos y va a quedar una carretera debidamente con el confort que se merece esta provincia. El nombre es suyo y el cargo Ingeniero Ramón Ramón Pepín Jefe de Gabinete del Ministerio de Honra Cánceres Públicas ¿Y usted, señor Arcádio, cómo usted se siente con esta supervisión que le están haciendo aquí? No, no, sumamente agradecido vemos que la palabra del presidente entonces no tenemos duda que será esto un después de su visita nos mandó una comisión de obra pública anduvimos la mayoría de barrios de aquí del municipio barrios del distrito municipal de Jaipón y la carretera que pone a la calle o sea que comunica a la gente que comunica el municipio de la calle confiamos en que el próximo día el presidente ahora publica una resolución a tan anhelada obra que merece el municipio y esperamos y las diputadas en la pozo que tienen yo me siento muy contenta con la decisión del presidente porque ustedes saben que la ampliación de Esperanza es algo que se viene pidiendo hace ya como cinco años cuando el presidente vino le pedimos eso Eliseo Mauricio y yo y ya a menos de un mes de su visita el presidente está mandando a que hagan un levantamiento es decir que y la ampliación de la carretera más el asfaltado de Laguna Salada Jaipón y la calle todos sabemos como la persona de la calle han pedido la carretera y va a ser una realidad así que le damos las gracias al presidente de la república al ingeniero Gonzalo Castillo al ingeniero Pepín que han venido en ayuda de nosotros ¿Cómo se siente Juan? Todo bien suscribo todo lo que dicen los compañeros así es This is a la 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 mi la 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 Gracias.